Por cierto, ¿cuántos años tendrá el hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón? Ya veintitantos, ¿no? Yo creo que sí, estaban chiquitos, bueno, chicos, ¿no? Sí, cuando él fue presidente. Es que ahorita que están hablando de las redes sociales, alguien, por las redes, le increpó, ¿qué se siente que tu papá haya sido el jefe del narco durante seis años y haya convertido a México en un baño de sangre? Este que ya es abogado, regresó el mensaje. Antes te quejabas de que Calderón combatía y capturaba narcos. Ahora dices que era jefe del narco. Te recuerdo que no fue mi padre quien se le cuadró a la mamá del chapo y liberó al hijo. Por otro lado, yo no tengo una casa gris y ni le di contratos a mis cuates. No, pues sí, se van a dar con todo. Lo que agarren en el paso. Mira, finalmente es muy endeble la acusación en contra de Felipe Calderón. Ahora, yo cuando él decidió eso, vamos a declarar la guerra al narco, yo aquí en el programa dije, híjole, eso es darle de palos al panal. Yo lo dije. Sí, sí. Pero de eso de basar toda tu filosofía política en la teoría de que la criminalidad en México se debe a que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, es insensato. El crimen ya estaba ahí, el crimen siguió después y ha venido creciendo. Hagan lo que hagan los presidentes que lleguen. Él no cambió su evolución. Calderón ni López Obrador entienden. No han podido entender ni hay formas de combatirlo que ni Calderón ni López Obrador entienden, porque están más allá de lo inmediato, de lo que está luego, luego. Entonces, esto es, han abusado con eso, le han pegado esa piñata mucho de que es culpa de Calderón y que Calderón era el jefe del narco y además estaba en complicidad con, ¿cómo se llamaba el jefe policíaste? García Luna. García Luna. No es cierto, su relación con él era similar a la de cualquier otro funcionario que tenía. Entonces, no puedes basar toda tu política de gobierno en denostar a un expresidente por algunas cosas que dijo o hizo o no hizo, que no influyeron en lo que está sucediendo. Entonces, ese es el problema, que son ignorantes atacando a alguien que no viene al caso, no van al fondo de las cosas. ¿Cuál es el problema? Que, en efecto, no una guerra, pero sí, no se actúa como debe actuarse en contra de los criminales. En todo caso, valdría mucho la pena que nos explique, por ejemplo, Omar, Omar García, qué sucedió durante este tiempo cuando él trabajó justo en esas administraciones y trabajó de cerca con Omar García Luna, perdón, con García Luna. Y a él no se le refiere, no se le menciona, porque, pues, claro, cuando ya te pasas del lado de este bando de morena, entonces se te limpia cualquier expediente que tengas. Es que él ya lo explicó. Yo era un elemento más de esa corporación. Sí, me sentaba con él a recibir órdenes. Sí, pero no era su cuate ni se iban a hacer carnes asadas. No tomaba decisiones. Exacto. Seguirle echando, como le dicen al Batman, ay, qué payasos también. Otra de las cosas que exageraron. Pero también echarle que él sabe cuáles eran los pensamientos o las redes que tenía García Luna. Está muy difícil. Las puede imaginar, puede sospechar, pero que le conste. Omar sí tenía, aunque él diga que no, Omar sí tenía un cargo y entraba a labores de estrategia. Durante esa época se llevaban a cabo muchas actividades con la Marina, por ejemplo, y se acordaba con García Luna y con Omar García Harvosh. No puede negarlo. ¿Qué era su alterno? No lo puede negar. Pues no. El día de ayer lo entrevistaron nuevamente sobre esta cercanía y dijo, ya lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Si estuve en dos o tres ocasiones en donde él estaba, es mucha. Y hay testigos de ello. Yo no tomaba lo que está diciendo Adela y todo, Manelie. Yo no tomaba decisiones. Yo estaba presente como un miembro más entre muchos de los que estaban ahí. Ayer precisamente se declaró dos o tres ocasiones. Hay testigos y lo voy a sostener siempre que se toque este tema, que yo no participé. Lógicamente no va a decir, sí, fíjense que sí. Íbamos a comer, acordábamos en la noche, estábamos en el búnker. No, 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 no. Y menos ahorita, en donde él está perfilándose para una senaduría, no de tacos, no de tacos ni de quesadillas. Pero, lógicamente, va a cuidar su imagen. Porque el capital político que adquirió durante la precampaña y que él iba a la cabeza de esta lista para la jefatura de la Ciudad de México, no lo va a desperdiciar. Es un buen capital político, aceptando que estuvo en reuniones o acordando decisiones con un hombre que está ahorita preso en los Estados Unidos. No lo va a hacer. Pero también, mira, me gustaría que me dijeras, ¿por qué iba la cabeza en la carrera por la Ciudad de México? Pues no, no te puedo decir la ciencia cierta, pero yo me imagino que en gran medida fue por su labor durante la administración de la señora Sheinbaum. Y si eso hace un jefe de policía que está por debajo de la mera mera, yo lo quiero de mero mero.